y que tal chavales pues espero que estén muy bien así que vamos a empezar a duplicar con un método diferente que el anterior que también sigue funcionando así que vamos a hacerlo y aquí estoy con un coche que es un Slapman del taller de arena vale que igual puedes duplicar este o si no un Isi o si no un LG retro que también nos da mucho dinero así que si duplicas otros vehículos que dan menos pues ya sabes por qué y escuchar bien el vídeo porque si no luego están las preguntas de que no me deja entrar al centro de operaciones no sé qué mucha historia más así que lo que vamos a usar nosotros es búnker y instalaciones en las instalaciones y en el búnker o sea en el búnker que tenemos que tener centro de operaciones escuchar bien con plaza de aparcamiento en el espacio 3 no taller de vehículos y armas vale porque si no luego no te deja entrar al centro de operaciones con el coche que has duplicado lo que vamos a hacer primero es guardar el vehículo dentro del centro de operaciones vamos aquí le damos botón derecha vale se guarda y luego ya pues sacamos el vehículo del búnker del centro de operaciones y lo dejamos en la entrada del búnker ahora lo vais a ver vale vamos a esperar ahí está lo dejamos aquí en la entrada vale puedes duplicar este o coches de venis o coches el taller de arena para ganar dinero pero los otros solo si es por tener duplicas y vender la original y quedaros con la copia para siempre si vuelves a duplicar la copia pues te dará mucho menos hablo de los coches de legendary motorsport o los de san andreas pero estos los que estoy duplicando yo pues si quedan mucho dinero nos dan casi 1.800.000 y lo que he hecho es dejar la puerta abierta aunque igualmente nos va a funcionar igual y nos vamos a las instalaciones vale me voy a ir en un coche el buzzard yo me iré en un buzzard podéis ir a un coche de la calle o si no un buzzard o vehículos de socuroser y como estáis viendo he puesto los iconos en mostrar para que me salgan en el mapa porque los vamos a usar nos vamos a ajustes tengo puntería libre que lo sepáis que igual ese truco ya ha funcionado ya mucho tiempo así que probamos lo de puntería fijaros me uno a una persona la primera vez me sale la primera alerta no la acepto vuelvo a unirme otra vez a la misma persona se me sale esta segunda alerta es porque esa persona tiene puntería diferente pero se me sale igual que la primera es porque esa persona tiene igual que la tuya entonces no te sirve tendrás que buscar otra así que vamos allá chicos me quito lo del club de moteros y me doy de alta en el socuroser socuroser, socuroser o lo que sea y vamos en un buzzard vale vamos a las instalaciones el truco de duplicar con el casino son matriculas sucias chicos para que hacéis eso si puedes hacer esto si esto funciona es un limpias porque cogen la matricula del otro coche es que si no tendréis que duplicar con esto luego volver a duplicar con esto para limpiar la matricula entonces para que pero bueno os lo dejo a vosotros como queráis igual no lo he subido porque se que siempre hay problemas detrás de esos trucos así que vamos a ir dentro de las instalaciones estoy en la sesión por invitación vale vamos a esperar que cargue ya el truco que subí ayer vale chicos escuchar bien estos sábado y domingo o sea desde el viernes por la noche sábado y domingo los de rockstar no pueden parchear trucos vale los trucos no los van a quitar un sábado y domingo porque no trabajan vale solo trabajan de lunes a viernes sábado y domingo no así que todo lo que digan por ahí que está parcheado no está parcheado de nada así que me compro un LJR H8 le voy a poner aquí las instalaciones aunque esto lo teníais que haber hecho al principio para no tener que esperar ahora dos minutos hasta que llegue el vehículo igualmente no voy a no voy a duplicar con este coche pero igualmente vosotros tendríais que hacerlo con este vale yo quería probar con otro coche para que me de más dinero aunque no tiene por qué vale tenéis que duplicar vosotros perdiendo un LJR H8 para que se transforme en el coche que vais a duplicar vale yo solo porque no me dio tiempo y digo para que va a esperar dos minutos después así que voy a duplicar con otro coche que luego lo vais a ver así que vamos a bajar abajo donde hay un refresco una máquina de refresco para comprar cola o lo que sea la tenemos aquí abajo y lo que hacemos chicos siempre es contar dos segundos cuando ponga la lata o sea la bebida en la boca contar dos segundos y darle cuadrado X os lo enseño primero vale fijaros si pongo la cámara siempre de lado a mí aquí me dará error de que no puedo entrar a la emisión porque he hecho lo de puntería diferente antes lo de probar la puntería diferente por eso nos da error que no se puede ahora lo vais a ver chicos aquí vale cuando ponga la lata en la boca así pum cuadrado y X es lo que tendríamos que hacer contar dos segundos y darle 1, 2 y cuadrado X fijaros ahora lo intentaré hacer y me dará el error ese de que no puedo entrar a la actividad es porque he estado probando de la puntería diferente aquí 1, 2 vale y lo hacemos vale lo vuelvo a hacer ahora lo voy a hacer bien fijaros lo pongo así de lado botón derecha options cambiamos de mapa para que se vean grandes y aquí cogemos una actividad y fijaros eh 1, 2 y cuadrado X vale siempre con todo dos segundos y siempre me ha funcionado alguna vez pues lo puedes hacer un poco lento un poco rápido y te lleva a la actividad vale pero eso no quiere decir que está parcheado solo que no te ha salido bien así que lo vuelves a hacer otra vez y ya está ahora vamos a irnos a por en vuestro caso tiene que ser un NJR H8 o cualquier otro vehículo pero en mi caso pues voy a coger otro porque me da igual y vosotros porque ese o sea me refiero que me da igual porque ese coche no vale para tanto vale pero no vayáis a duplicar por un deluxo que no merece la pena así que tenéis que duplicar pues con el NJR H8 lo compráis y lo dejáis aquí en las instalaciones y para colmo lo vais a ver que cuanto o sea cuando me monto en el vehículo ya me pone que ya tengo el NJR H8 aquí en las instalaciones pero da igual vale yo lo voy a hacer con este coche estaba esperando aquí a ver si me llega ya pero como no me llegaba pues no nada así que me monto en el coche que voy a perder en vuestro caso el NJR H8 y mantenemos acelerador todo el rato R2 vale aceleración todo el rato lo mantenemos como estáis viendo yo lo mantengo y me uno a la persona diferente que hemos preparado antes ahí está acepto la primera rechazo la segunda y acepto la tercera y suelto R2 y fijaros me acaba de llegar el vehículo ahí pero da igual yo lo he hecho con este así que el que se va a perder es este este se va a transformar en una Slapman y ahora ya vamos a reaparecer en unas instalaciones que no son nuestras pero chicos si por ejemplo no os sale vale o sea no os saca de las instalaciones lo que tendríais que hacer es uniros a una persona diferente o sea iniciar una actividad que esté cerca de vuestro Bunker y os unís a una persona que tenga puntería diferente y aceptáis la primera rechazáis la segunda y os va a teletransportar al lado del Bunker y entráis como esto vale o sea vais a reaparecer por aquí y entráis y ya está que igual lo podéis hacer aquí pero a veces falla vale os enseño la hora para que veáis que esto es de hoy de hoy domingo ahora lo vais a ver chicos ahí lo tenemos 21, 26, 2020 ahí está la hora y todo vale para que veáis que esto es de hoy esto es domingo y funciona y vamos a entrar adentro a veces entras aquí el coche no lo ves solo está invisible tendrás que esperar un rato o entrar al ordenador no lo deja porque no estás en sesión pública tendrás que esperar ahí un rato hasta que salga y si no pues o cierras el juego volvés a entrar o sales a la calle y pides vehículo personal muy fácil menos interacción le das a vehículos y solicitar vehículo personal una vez te montas ya el coche está duplicado solo tienes que guardarlo así que lo guardamos de nuevo ahí está mesa de animación y ahora salimos cogemos el coche y nos vamos a venderlo en mi caso os lo enseño para que veáis cuánto dinero me da a mí si queréis volver a duplicar por ejemplo no os sale lo de salir del búnker como el mensaje que veis arriba a la izquierda cuando vas a pie pues le das lo de transportarte vale te buscas una actividad cerca de las instalaciones dejas el vehículo en la entrada buscas una actividad cerca de las instalaciones y ya pues te unes a la actividad y buscas a alguien de puntería diferente que ya lo he explicado mil veces a puntería diferente es muy fácil chicos solo tienes que unirte a la misma persona dos veces y aquí pues nada vendo el vehículo para que veáis cuánto dinero me da a mí me da alrededor de un millón setecientos ochenta mil y luego por ahí ahí está aquí le estoy sacando la captura es el que habéis visto la miniatura y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo vamos a vender este coche creo que lo voy a vender o no no me acuerdo la verdad porque estoy grabando la voz después vale y nada vamos a venderlo y ya está chicos espero que os haya gustado el vídeo dar like para que le llegue a más gente para que se aproveche de esto vale en vez de comprar tarjetas tiburón y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!